Y usted probablemente se va a preguntar, ¿y estas temperaturas van a continuar así, para los que nos gusta el frío, tan agradables? Bueno, uno de nuestros equipos consultó con el Ministerio del Medio Ambiente y esta fue la respuesta. En los últimos días es común ver a personas disfrutando del clima agradable de la época. Es el caso de algunos turistas como William Molina, quien asegura ha percibido un clima más fresco, por lo que decidió disfrutarlo apreciando la vista de San Salvador. Sí, últimamente, digamos de unos dos días para acá se ha sentido bastante la diferencia, ¿verdad? En el caso mío, que soy del oriente del país y que solo paso de lunes a viernes acá en la capital trabajando, se siente bastante la diferencia. Pero últimamente, amanecer ahora, la verdad, sí el clima estaba bastante helado, una baja temperatura, la verdad. Sí, por ejemplo, ahorita aquí se siente fresco, podríamos decir, el aire fresco, un poco frío, se puede decir. De acuerdo al Ministerio del Medio Ambiente, las temperaturas continúan bajando principalmente en zonas altas y montañosas del país, debido a la presencia de aire frío y estable de sistemas anticiclónicos. Y continuará así durante los próximos días. Para esta noche y madrugada estamos previendo que aún se mantengan las temperaturas bastante disminuidas sobre el territorio nacional. Para el día de mañana, miércoles, aún podríamos sentir las temperaturas bastante disminuidas, inclusive para el día jueves. Ya para el día viernes estaríamos rondando temperaturas normales. Ante esto, es importante tomar algunas medidas para evitar enfermedades respiratorias. Una de ellas, mantenerse abrigado, principalmente niños y adultos mayores. Pues automáticamente hay que abrigarse, ¿me entiendes? Si hay que abrigarse, pues no queda de otra, ¿me entiendes? Especialmente uno de adultos, ¿me entiendes? Mayor, más bien, pues tiene que cuidarse. El Ministerio del Medio Ambiente también advirtió sobre vientos con velocidades de 9 a 18 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de 25 kilómetros por hora, principalmente en algunas zonas del occidente del país. Ricardo Grijalva para Tele2.